En estos momentos tenemos información en vivo desde el cercado de Lima con nuestra reportera Yajaira Pacheco. Contigo Yajaira, buenas tardes. Así es, ¿qué tal Mariana? Muy buenas tardes. Información en vivo desde los exteriores de la prefectura de Lima, en donde en esos momentos viene siendo, estando detenido preliminarmente el señor Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español, que llegó aproximadamente hace tan solo 20 minutos. Recordemos que Exitosa ha venido cubriendo este mega operativo por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la Policía Nacional del Perú, en donde se detuvo preliminarmente por 10 días al señor Jorge Ernesto Hernández Fernández, que se hacía llamar alias El Español. Hay que precisar bastante importantes que, según el documento fiscal, El Español tendría la tarea de reclutar sicarios para atentar contra la vida del coronel Harvey Colchado y otros miembros del Equipo Especial a investigar autoridades del gobierno del exmandatario Pedro Castillo. Además, se han realizado demás operativos, mega operativos, allanamientos en diferentes viviendas de la capital. Finalmente, se ha logrado ya detener y trasladar al señor alias El Español hacia la prefectura, en donde se mantendrá aproximadamente por 10 días detenido preliminarmente. Él llegó en una camioneta negra y se han también traído documentos, CPUs, folders, también laptops, impresoras, que finalmente van a ser investigadas para que se pueda finalmente encontrar los cargos que se tienen en su contra del señor Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español. Todo esto, pues, en la investigación que se tiene contra el expresidente de la República, Pedro Castillo. Información preexistosa en Lima, 95.5, La Bosque Integral Perú.